Muy buenas a todos Cuanto tiempo sin jugar a este Grandísimo juego De Yandere Simulator El cual He decidido así un poco jugar Para que veis Una gran introducción Que han hecho nueva Y por cierto han cambiado El nombre a Love Sick Blan amor loco Blan a lo A lo de Yandere Exactamente Yandere Mirad la introducción Da puta mierda eh Cuanta sangre Vísceras Todo ahí Afercándose poco a poco Hacia Yandere De Voy a esperar ahí Ni nada Ni easter eggs Es totalmente Difícil Complicado Y Maquiavélico Muy Muy Maquiavélico Vamos a empezar Vamos a empezar el nuevo juego A ver que tal está Incluso veis Las estáticas No No Quiero ponerlo a la puta Masuta Ahí está bien A que casi ni se ve A que casi ni se ve No 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 puedo sentir nada Por lo más que recuerdo Nunca he sentido Emociones He pretendido ser normal Cuando estoy alrededor de la gente Pero por dentro No he sentido nada No suena tan malo como suena Sé que estoy rota Pero no me importa Es normal para mí Pero algo cambió Cuando le conocí a mi senpai Por primera vez En plan sentí algo Un deseo fuerte Un Bueno No Ahora entiendo Que significa ser humano Estar vivo Estoy adicta Las maneras En las que me hace sentir Eso Todo para mí Y Alguien Quiere Pues Conseguir Su corazoncito De senpai Ella lo quiere Pero Bueno Ella le quiere Y que va Pero que no La forma de que ella le quiere Y que no De La Sola Pertenece a ella Le ha dado una nueva emoción Rabia O ira Quiero pararla Quiero Eso Si Es igual La misma Exactamente La misma Exactamente La misma Y aquí Exactamente Supongo Que lo mismo Pero Las Estas Si que cambia El colorcito Que es más de color negro Gótico Pero Más o menos Es eso Que casi ni se ve O sea Está como O sea Ni siquiera se ve en la pantalla Bueno Si que se ve un poco Pero quiero que miréis Como Ese Chibi Está matando a ese otro Chibi Aquí Básicamente Va a jugar mucho Va a estar ahí unos minutos Y Y a ver si se carga He puesto un poco de niebla Porque Si no No se ve absolutamente Nada En la cámara Y casi ni se vería Nada O sea No se si me comprendéis De que esto lo hago Para que lo veáis Básicamente Si no Pues esto jugaría Normalmente Aquí por de noche No se Sin absolutamente Nada Eso si lo he puesto Al máximo potencial O sea Cosa que casi mi ordenador Se la haría Estaba bastante tiempo Esperando Es que En plan Va más lento Que el caballo El bueno O sea El caballo El malo Si lo sé Pero luego Si un poco Cuadre de Porque veis El máximo potencial No se si Casi ni se ven Las Los árboles Que son Más blancos Que mis bragas Las bragas Ya no Y que casi Ni me voy a mover Si Son estos Los zapatos Ehhh Y como lo sé Pues por poco Porque ya me lo conozco No voy a matar a nadie En estos momentos Porque claro Solo quiero que veáis En plan Como cojones Es De blanco Y descolorido Desde luego Que descolorido Pero Tetrico No, si Que se ve ahí A mi querido Senpai Leyendo El mismo libro De todos los días Y a estas chicas Que parece que Tienen todas El pelo De color negro Pero Bueno Casi todos En Japón Tienen El color negro O sea Bueno de pelo Más o menos Es negro En todo Japón Bueno negro O castaño Incluso Pero bueno Es casi normal Incluso Así que bueno Tampoco hay mucha diferencia ¿No? Pero bueno Es más o menos Como Básicamente Como ve La Situación mental O la visión mental De un asesino psicópata Sin compasión Alguna Por querer matar A sus compañeros Algo que quiero que sepáis Que obviamente No No funciona Ni las Teletransportaciones Ni Nada de Esto Simplemente Simplemente Te tienes que joder Sin transportarte Ni nada Y Que alguien Me diga Que cojones Es esto Lo acabo de ver Y parece ser Una especie De detergente No sé No sé si Mandárselo A esta No parece no Entenderlo Lo que sí que no sé Y no tengo ni Mi idea Es donde cojones Hay cuchillos Porque me acuerdo yo Que por aquí Había un cuchillo Pero No está A ver Está más escondido Que otra cosa Y voy a buscar el cuchillo Es la única misión Que voy a hacer Básicamente Por curiosidad De donde cojones Está mi cuchillo El único cuchillo Que parezco encontrar Es este El del ritual Yo solamente No pueda porque O yo que sé O me pillen No No, no, no me han pillado Me he cogido el cuchillo Hoy Y que alguien Me diga Si es que puede Que cojones Son este tipo De cositas Son como Chibis O algo así No sé A ver si puedo hacerles Una foto Si Una especie de cosas Chibis Raros No sé Tampoco lo entiende Nada más Esta que entiende Esta mujer No importa No 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 Vale Hay Dios Mío Cuanto ruido Hacían Dios Mío Madre de Dios Me voy a rir como una loca Ría ya no, ría Va Y lo voy a dejar aquí Todavía no puedo, ¿no? No Pero bueno Por el momento ha estado bien Así Igual porque La verdad es que Pinta tan tétrico Y guay Que me ha gustado jugarlo incluso Me ha gustado mucho Jugarlos un poco así por encima Y si queréis Lovesick Si queréis Lovesick Darle A like Y suscribiros Que os dejaré aquí En mi canal El canal de Akande Otra cosa por aquí Unas listas de reproducción Y ya está Y nada más A la siguiente vídeo Nos vemos Chao, chao Yo 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 Gracias.